Circula un nuevo video de otra agresión sufrida por un representante de carabineros de Chile, pero debo dejar claro que este hecho se registró el pasado 16 de enero y la persona que agredió al oficial se encuentra detenida. Se trata de un procedimiento policial registrado en una feria de Arica luego que carabineros recibieran una denuncia por hurto, por lo que funcionarios se acercaron al sitio para detener a un ciudadano de origen venezolano quien está de forma ilegal en el país según indican medios como La Nación y La Cuarta. Como consecuencia del ataque, el carabinero sufrió una fractura nasal. Posteriormente, el agresor fue puesto a disposición del Ministerio Público. A muchos ciudadanos venezolanos que hacen vida en Chile preocupa que hechos como estos puedan originar algún tipo de represalia en contra de ellos. ¡Posteriormente, el agresor fue puesto a disposición del Ministerio Público! ¡Posteriormente, el agresor fue puesto a disposición del Ministerio Público! ¡Posteriormente, el agresor fue puesto a disposición del Ministerio Público! ¡Posteriormente, el agresor fue puesto a disposición del Ministerio Público! ¡Posteriormente, el agresor fue puesto a disposición del Ministerio Público! ¡Posteriormente, el agresor fue puesto a disposición del Ministerio Público! ¡Posteriormente, el agresor fue puesto a disposición del Ministerio Público! ¡Posteriormente, el agresor fue puesto a disposición del Ministerio Público! ¡Posteriormente, el agresor fue puesto a disposición del Ministerio Público! Gracias.